7º Congreso Más Allá, 28 y 29 de marzo, en el Teatro Circo de Murcia, con Miguel Blanco, Jesús Callejo, Juan José Revenga, Victoria Abraojos, Miguel Pedrero, Fernando López de Loso, Paula Guía y Juan Gómez, con la emisión del programa Espacio en Blanco y un homenaje al doctor Fernando Jiménez de Loso, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia. Los beneficios de este Congreso serán para ASIDO, Asociación para Personas con Síndrome de Down. Más información en www.congresomasallá.com.